¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditos? Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro excelentemente genial. Estamos con un nuevo juego para el canal. En su ocasión estamos con un juego que es el laberinto del terror. Muy conocido para muchos y para otros, pues... Yo creo que sí, es muy conocido. Pero bueno, andamos ya aquí a probar... Está muy fuerte el sonido. Déjenme bajar un poquito el sonido. Está... Extremadamente fuerte. Pero bueno, estamos en... Ehm... Para que... Voy a bajar un poquito el volumen. Está demasiado fuerte el sonido. Está demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Y bueno, acá ando con otros jugadores. Entonces tenemos que escapar. Me imagino que tenemos que escapar del laberinto. No es de terror, es de diversión. No entiendes que... Bueno, es un juego de diversión que están diciendo ahí. Pero bueno, yo veo que es de terror más o menos. Entonces me imagino que tenemos que escapar del laberinto Buscando, pues a ver... Los accesos. No sé si sea buena idea bajar. Creo que no. Pero ya no hemos... Bah, me mató. Me mató. Sí. Tenía que ser así. Entonces, a ver. Activamos la lámpara. Tenemos que escapar antes de que nos encuentre. Pero pues... No sé. O sea, se puede escuchar cuando va avanzando. Aquí hay otro chico que está acá. Creo que está perdido. Vamos a seguirlo a ver qué tal. Tal vez sí hasta nos... No sé, hasta podemos escapar con él. Aquí veo que están respondeando algunos jugadores. Vamos a seguir. Vamos a ir con amigos. Vamos a ir juntos, juntos. Yo creo que juntos es lo mejor. Ahí está. Juntos, juntos, juntos. Espera, espera, espera. Ah, me da cosa. Me da cosa que me aparezca algo. Entonces aquí estoy con Daniela. Y siento que nos va a aparecer algo Daniela. Siento, siento yo. No sé tú. ¿Qué opinas, Daniela? Estoy jugando en el cel. Escribo muy mal. Bueno, Daniela desapareció. En fin. Vamos a seguir nosotros buscando. No sé si encontramos la salida. No creo. Lo escucho muy cerca, ¿eh? Lo escucho muy cerca. Demasiado cerca. Entonces, la verdad, es la primera vez que juego este del laberinto. Sé que hay muchos del laberinto. Prácticamente hay demasiados. Pero pues dije... Este está conectado. Gente, había... Ah, o sea, antes de que me conectara habían como 50 personas. Ahorita ya nada más hay 4. Pero en fin, me imagino que por la hora. A ver. Estoy con otra chica por acá. Acá no veo nada. No hay nada por acá. Sigamos. Encontré la salida. ¿Dónde estará la salida? ¿Dónde la habrá encontrado? Yeti. ¿Dónde la habrá encontrado? Uy. ¿Será por acá? Creo que es por acá, chicos. Aquí veo luz. Veo luz. Veo luz. Veo, veo a alguien acá. Y creo que me está siguiendo. Sí, me está siguiendo. No lo conozco. No sé quién sea, pero bueno. Voy a seguir los caminos que tengan como luz. Veo que también está fuerte. A ver quién acá. No sé. No. Creo que lo atacaron. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, chicos, chicos, chicos. A ver. Aquí hay algo, aquí hay algo. Salida. Pero ¿cómo podemos salir? A ver. ¿Hay algo que hacer acá? No sé. Pero encontramos la salida, chicos. Encontramos la salida. Ahora no sé qué tenemos que hacer. Hay un carro. Ahí está el carro. O sea. Que voy a poner acá. ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos? Ayuda. Vamos a ver. A ver si nos dicen cómo podemos salir. No puedo abrir, no puedo abrir. No sé si tengamos que encontrar una llave o algo así. No lo sé. Entonces, no sé. A ver. No. No se puede, chicos. ¿Me quito la lámpara? No, tampoco. No. No sé. Me da miedo acercarme allá. Estoy con esta chica que sabe... Bueno. Bueno. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Nos atacó. Nos atacó, pero ya no supe ni cómo. O sea. Prácticamente no supe cómo. No sé. Creo que tenía que apagar la lámpara. Creo. Creo. Porque con la lámpara encendida. Creo que lo llamaba su atención. No sé si volvamos a poder encontrar la salida. Creo que no. Creo que no. A ver. No puede ser. Me atacó. Otra vez. Otra vez me atacó, chicos. Ya llegamos a la salida. Aquí hay otros jugadores. Ya llegamos a la salida. Hay muchos jugadores. Acá estamos todos reunidos. En primera persona. A ver. Creo que en primera persona se ve mejor. Siento yo. A ver. ¿Para dónde vamos, chicos? No sé ni quién. Uy. Está cerca. Está cerca. Vamos a escapar. Vamos a escapar. Creo que el laberinto no está tan grande. Entonces podemos escapar. Ahí encontraré la salida, chicos. Otra vez. Voy a apagar la linterna. No sé. No sé. O sea. No sé. No sé cómo salimos. A ver, chicos. ¿Alguien sabe cómo salir? Pues creo que ese es el gameplay más rápido que hemos hecho. Porque encontramos la salida. Pero sinceramente no sé cómo podemos escapar. No sé qué tenemos que hacer. Y creo que se nos va a acercar otra vez el monstruo. No sé qué sea. Y nos va a atacar. A ver. Voy a tener sin la lámpara. Voy a estar sin la lámpara. Tal vez sí. Y eso sea algo que nos pueda ayudar. A ver. Voy a poner en primera persona. No. Uy. Casi. Está cerca. Está cerca. Es que no sé. O sea. No nos dice. No nos dice cómo podemos escapar. Solo veo que por allá creo que se están apagando las luces. Creo, eh. A ver. Y es que nadie responde. No sé por qué no responde. Chicos. O sea. Estamos cerca de la salida. Prácticamente estamos cerca. Pero cómo podemos abrir. No lo sé. Creo. ¿Saben qué? Siento que debemos encontrar una llave. Creo. A ver. Yo creo que tenemos que encontrar una llave, eh. Estamos aquí. Bueno. A la derecha. A la derecha. Vamos a ver. Creo que hay una llave que encontrar. Creo. Me voy a seguir moviendo. Bien. Voy a toda velocidad. Creo que me está siguiendo. Creo que me está siguiendo. Entonces. Pero no lo sé. A ver. Creo que soy el único valiente. Creo que me estoy animando a buscar. A ver si lo encuentro. No sé. No. No hay nada, chicos. Y ya creo que me perdí. Creo que me perdí. A ver. De este lado. Sí. Ya. Ya. Hay pocos jugadores. A ver. Acá. No. Aquí no hay nada. Voy a probar. Si no. Creo que lo daré por terminado. Por visto. Que. No hay. No hay una llave como tal. Creo. Pienso. A ver. Y. La verdad. Se ve bueno el juego. O sea. Este sí me asustó. Otra vez me va a salir seguro. Otra vez. Es que como que no te da oportunidad. ¿No? Ya me. Ya tengo mucha. Poca. Ya tengo poca vida. Entonces no te da como oportunidad. Tal vez como tres golpes. Creo que es. Como lo diría yo. ¿No? No encuentro la. No chicos. No encuentro. Voy a quitar la lámpara. Creo que ya es mi fin. No puedo abrir. No puedo abrir. Prácticamente no puedo abrir. Prácticamente estoy. No pues no. Pues no chicos. No. No. O sea. Podría estar mucho tiempo aquí jugando. Pero pues. La verdad que no tiene chistes. No sé si hay una llave. A ver. O sea. Sé que voy a llegar a la salida. Sé que voy a llegar. Pero. Pero pues no. No sé. No sé si hay una llave. No sé si hay algo. Una tarjeta. No sé. Una Kate. Para. Para abrir la puerta o. Tenemos que romperla. A ver. De este lado. Acá hay algo. Ah no. Respondieron. Alexia. ¿Sabes algo Alexia? Creo que Alexia no sabe nada. Ya sé que puedo llegar a la puerta. Está bien rápido. O tal vez. Nos falta una habitación. Tal vez. Solo tal vez. A ver. Aquí no veo nada. Y solamente es un piso. Prácticamente es un piso. Nada más. Yo sé cómo. Vamos a poner. Este. Cómo. Ya. Ya le puse ahí. A ver. Yo sé cómo. Bueno. A ver. Cómo. Vamos a ver si nos responde cómo. Ojalá. Ojalá. Y nos respondan cómo. Porque. Pues. Me da curiosidad saber el final. A ver. A ver. Calla. Ese es. Ese es. Ese es. Ese es. Ese es el chico. Estoy con el. Estoy con el chico. Estoy con el que me dijo que sabe cómo. Pero que se apure porque nos van a atacar. A ver. Cómo. Yo te cubro. Yo te cubro. Cómo. 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 Hay una llave. Hay que buscarla. Ok. Uy. Vámonos. Adiós. Ya fue. Ya fue. Ya fue. Bueno. Ese chico ya fue. Ya fue. Ya se lo acabaron. Ni bien me dijo hay que buscar una llave. Pero bueno. Sabemos que hay una llave chicos. Y hay que encontrarla. Y lo mataron. Se lo acabaron chicos. Se lo acabaron. Eso fue súper. Creepy. ¿No? Súper creepy. Que se lo hayan acabado. A ver una llave pero. Ahí está otra vez el chico. Ahí está. Ya respondió otra vez. Una llave. Una llave. Aquí. No. No. No creo que aquí haya. A ver. Es que. Obviamente es un laberinto. Te vas a perder demasiada. Muchas veces. O sea. Si tan solo llego a la llave. Pues ya. Ya digo. Ah. Es la llave. Ya. Pero. No tengo ni idea. Si llegar a la puerta es fácil. Pero no he llegado ninguna vez a la llave. Me da cosa. Y como todos los caminos son iguales. O sea. Prácticamente el mismo color. El mismo piso. Las mismas paredes. Pues no sé. Sé que está lejos. Está lejos. Lo escucho lejos. A ver. Acá. No. Me va bien. Me va muy bien el juego. Me va como a 60. Tal vez un poco más. Creo. Bueno. Ustedes lo van a ver en 60. Pero. Siento que me va un poquito mejor. Lo veo cerca. Está apareciendo. Yo. ¿Saben cómo hubiera. Me hubiera gustado. Que hubiese sido el. El. El monstruo. Lo que aparece. Como un personaje. Estaría. No, no. Corre, corre, corre. Los están siguiendo. Como un personaje. Estaría genial. Aliqueza. La están atacando. Uy. Pensé que me iban a atacar a mí. Pensé. Pensé que me iban a atacar. Pero no. Bien. Están responeando. Yo soy el único que está sobreviviendo. Súper bien. La está cerca. Está cerca. A ver. Apártense. Apártense. Chicos. Creo que. No hay una llave como tal. No la veo. Por más que estoy buscando. No la veo. Y debería de encontrarla. Por lo menos. O por lo menos a ver. Pero bueno. Creo que. Creo que. Estoy dando vueltas a lo tonto. No. Debería estar por acá. En una de esas mesas. Me imagino. No. Ni arriba. En las paredes. No. No. No veo nada. Probablemente. Tal vez. Y siento que. Tal vez. Y no he explorado. Ni la. Ah. Me agarró. Chicos. Me agarró. Me agarró. Pero bueno. Vamos a dejar hasta aquí. Este video. Chicos. Está genial. El juego se ve bien. Tiene buena pinta. Pero. La verdad que es un poquito tedioso. Buscar la llave. O sea. Tratar de encontrarla. Es un poquito tedioso. Y sinceramente. Como que. Pues no te dan ganas. ¿No? Si no la encuentras. Aunque. Pongo que es el afán de un laberinto. Pero pues. O sea. No es como tan grande como tal. Porque he encontrado la salida. Muchísimas veces. Pero bueno. Si te gustó este video. Quieres ver más videos de esos. De tipo terror. Más o menos. Bueno. Este fue Terror Diversión. Deja tu comentario. Regálame un super like. Y nos veremos en un próximo video. Cuídense muchísimo. Bye.